¡Escuto Olímpico Estéreo! Y verme como estoy con el alma Anamile tú no tienes, no tienes la culpa Que tu niño esté llorando y su padre no cumpla Anamile tú no tienes Hoy te espero porque el sueño que mi vida invino Es el mismo sueño que tu amor me inspiró Que mi amor te enseñó Una aventura es más bonita Si no miramos el tiempo en el reloj Una aventura es más bonita Cuando escapamos